Saludos mi gente, es Luis Rodriguez Díaz Welcome back to the channel En esta ocasión vamos a estar instalándole a este Subaru IMPRESA del 2009 Vamos a estar instalando la moflería completa, el catalítico para atrás Toda la moflería la vamos a estar instalando Este carro ya le había reparado el frente Todos los videos de la reparación de este carro están en mi canal Si quieren ver los videos de este carro cuando los repare, cliquen en el link que va a aparecer acá arriba Para que puedan ver todos los videos de este carro En esta ocasión lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a estar instalando estos mofler que están acá Aquí tenemos todos los mofler El mofler y la tubería que le vamos a estar poniendo del catalítico para atrás Parece que son como de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media Entonces nada, les voy a dejar el link en la descripción de donde compramos esos mofler Para que si les interesa puedan clickear e ir y comprarlo Ya ustedes saben, vamos a meter mano Ok, como pueden ver estos mofler Los mofles originales lo que tienen como una pulgada y media de aquí de grosor la tubería Es bien, bien finita Entonces lo que vamos a estar haciendo me parece que es de aquí para atrás Que la vamos a estar instalando Y Nada, el carro con esa moflería pues va a coger más fuerza y va a sonar mucho mejor Ok, estos son los mofles originales Así que nada, vamos a empezar a tumbar los mofles Toda la tubería y los mofles Ahora mismo Ok, lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar a este tornillo acá Ya le faltaba un tornillo Y el otro está medio corrido Así que vamos a ver como lo sacamos Con un cubo 14 Vamos a sacarlo acá Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a untarle un poquito de WD-40 a todas las gomitas Para que sea más fácil para sacarlo Ok Dame un poquito de WD-40 Acá tiene, acá tiene también A ver si alcanzamos a ver acá Por acá Por acá Por acá Por este lado Allá tiene unas gomitas acá De arriba Ok, vamos a echarle un poquito de WD-40 también Ok, lo mismo de este lado Aquí tiene también creo una Acá no tiene O si acá Acá tiene también Ok, lo mismo de este lado Y acá Ok Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sacarlo de acá Con el pegamento de la cámara de la fuerza con el veteador Y sacamos el Ok Ahora vamos a sacar acá A ver si podemos sacarlo aquí ahora Salió ahí Ok Vamos a sacar este acá Una jugada Y empujamos hasta que salga Ahí salió Ahora sacamos este Ahora vamos a sacar este lado acá Ok Y bajamos Lo primero que vamos a hacer es a ponerle esta parte de acá Este es como una 3 pulgadas De ancho Entonces este va acá Ponérselo acá Ponérselo acá Ok Y de este lado le ponemos otro tornillo Le está faltando el sprint Pero el sprint ya lo ordenamos Pero mientras tanto lo vamos a poner así Hasta que llegue el sprint Ok Así que Nada Es lo que vamos a estar haciendo Le vamos a dejar de un lado el sprint para que haya flexibilidad Pero el otro lado no tenemos el sprint Pero Ya está ordenado Ok Lo próximo que vamos a hacer es poner esta pieza acá Esta va acá Esta va acá Entra aquí Entramos Y coge acá en esta gomita Como el original Ok Ahí Ok No vamos a apretar nada Hasta que no tengamos No estemos seguro que no esté tocando en ningún lado Entonces apretamos Ok Lo próximo que vamos a hacer es A poner este acá Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el mufle acá Vamos a ponerlo en la gomita Ok Que no se nos caiga Las dos gomitas acá No le pongamos la gomita Entonces ahora lo vamos a proceder a apretar acá Ok Le ponemos el gaste Y le ponemos la otra mía A un lado lo mismo Ok Esto se va a poner de este lado Lo mismo Primero ponemos la gomita Ok Vamos a poner el mufle acá Ok Vamos acá Ahora ponemos el gasket Lo separado Lo dejar rock No se me caña Ahora Hoy Lo ai Fue Lo 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 Voy a apretar aquí Y apretamos el otro lado A este lado Ahora voy a apretar acá Y de este lado Lo próximo que vamos a hacer Es a ponerle A ponerle los clans que lleva acá Y de este lado A ponerle los clans que lleva acá Y el otro Que lleva acá Y de este lado Ok, tenemos que estar todo bien adentro donde tiene que estar Con un cubo 17 vamos a apretar Y apretamos este Y ahí quedó bien sólido Todo quedó bien sólido No está pegando en ningún lado Otra cosa que quería decirle Tomofle trae como un pequeño silenciador aquí Ok, que si le quitamos eso Puede ser que suene diferente Ok, entonces vamos a probarlo Con esos puestos Y después se lo vamos a quitar A ver cómo suena Y ya Vamos a probar ok ya pudieron escuchar como son como suena con los vamos a quitarle los los silenciadores a ver cómo suena si suena mejor o suena peor o si suena igual un allen de 5 milímetros vamos a quitar vamos a quitar esto cuando estos dos tornillos que están acá ah y eso es lo que hace que le quita un poco de sonido para que suene un poquito más bajito ahora está supuesto que suena maduro vamos a sacar este lado ah a ah Ahora lo voy a prender a ver como suena. No sé si lo notaron, pero suena mucho más duro. Suena más agudo el sonido. Ya eso es opción del dueño, como lo quiera poner. Siempre se puede quedar con esa piecita. Siempre con él. Y cuando se la quiera poner para atrás, la pone para atrás y suena un poquito menos. Ya te saben. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like. Compartan el video. Y si no se han suscrito, suscríbase al canal. Ya te saben. Mi nombre es Darwin Rodríguez. Día Laura.